Gracias, de otro lado el presidente Gustavo Petro anunció que buscará un acuerdo con Nicaragua para lograr que en las aguas de San Andrés sólo puedan pescar los raizales. La declaración generó reacciones en la isla, mientras que la mayoría la respalda, otros habitantes del archipiélago se mostraron preocupados. Nadie que no sea raizal puede dedicarse a la pesca en nuestro mar sanandresano. Esta fue la afirmación que hizo el presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales en donde también compartió la resolución 1972 de 2023 que limita la actividad de la pesca sólo para los pescadores del archipiélago que cuenten con la tarjeta de residencia permanente. La decisión fue recibida gratamente por los pescadores de Providencia que defienden los derechos soberanos del pueblo raizal. Nosotros los raizales tenemos un territorio y los recursos que están disponibles, los recursos naturales deben ser respetados para las futuras generaciones. Tenemos 75 mil kilómetros cuadrados menos de territorio y ese territorio marino debe ser respetado y es del ámbito de los derechos soberanos del pueblo raizal. De la otra orilla están los pescadores y dueños de embarcaciones que rechazaron esta resolución ya que aseguran que no cuentan con el personal suficiente en las islas por lo que les toca contratar a pescadores foráneos. Aquí en San Andrés no hay buzos, entonces nosotros traemos de Rincón del Mar buzos de Cincelejo, de Sucre, entonces para ejercer la pesca en los callos del norte, pero bajo todas las normas habidas que nos pone el gobierno. Los pescadores oriundos de Rincón del Mar en Sucre que llevan más de 25 años ejerciendo la pesca aquí en San Andrés con todos sus permisos aseguran que esta medida es injusta ya que les está negando el derecho al trabajo. También manifiestan que toda la producción de sus faenas se queda aquí en San Andrés. Yo aproximadamente tengo unos 20 años de estar trabajando aquí en la isla y esas medidas que han tomado han parecido malas. ¿Por qué? Porque así nos están quitando el trabajo tanto a empresas como a dueños de barco, o sea, a todo el mundo porque esta es una cadena donde todos nos servimos. El presidente Petro además manifestó que espera extender esta norma a un acuerdo con Nicaragua.